Hoy es un día muy importante. Hoy inicia el primer cuatrimestre de este año 2021, después de haber pasado un año 2020 muy especial. Hoy les doy la bienvenida al curso de una manera diferente. El campus está vacío. No se oye el bullicio juvenil propio del primer día de clases. No les veo con la prisa por encontrar el salón que les corresponde. En la cafetería no hay nadie. Donde otros años se juntaban para saludarse y encontrarse después de unas semanas distantes celebrando estas fiestas entrañables y familiares de Navidad y Año Nuevo, hoy no hay nadie. Sí, el campus está vacío. Pero en medio de este inicio de curso tan especial, quiero darles la mejor de las bienvenidas que hayan recibido nunca. Una bienvenida llena de afecto, una bienvenida llena de ilusión y una bienvenida llena de esperanza. La alegría será mayor porque los retos y las dificultades serán mayores. Por eso, llénense de optimismo, llénense de fortaleza para esta travesía que hoy empieza. La luz ya se ve al final del túnel. Hemos pasado mucho. Incluso a nivel familiar, algunos han podido tener experiencias tristes. Pero en medio de todo, les invito a la ilusión, a la esperanza y al trabajo como medios para alcanzar lo que todos buscamos, el éxito y la superación. Esta situación que hemos vivido este año nos debe hacer mirar más en nuestro derredor. Somos parte de una sociedad que nos debe interesar y con la que tenemos una deuda y que desde nuestra propia superación debemos velar por el desarrollo de la misma. Nuestra formación con esta proyección social es un deber para cada uno de ustedes, de la que ustedes se sentirán orgullosos y la misma sociedad agradecida. Ánimo, jóvenes. Ánimo, osmeños. Toda la universidad, el rector, los vicerrectores, los decanos, los directores y todos los profesores estamos comprometidos con ustedes. Tenemos nuestras puertas abiertas. La USMA tiene sus puertas abiertas. Venzamos juntos este reto que nos presenta la vida. Para este 2021, buen viento y buena mar. Muchas gracias y adelante.